Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como Dios Que no se apaguen los luceros de tu vida Que nunca mueras lentamente de dolor A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loca por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te adoro mucho pero qué le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y ya en el cielo no hay estrellas para mí Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir